Hola, ¿qué tal? Muy buena jornada. Tengan todos bienvenidos a Donde Sino, el programa online de la Rodalía.es. Para realizar nuestro programa de hoy nos hemos desplazado hacia el corazón de la Sierra Espada, específicamente hacia la localidad de Azueva, para conocer y disfrutar de un establecimiento que está dando mucho de qué habla. Hoy en nuestro programa, el Hostal Rural Espada, Donde Sino, aquí en larrodalía.es. En plena naturaleza descubrimos el Hostal Espada en Azueva, un lugar ideal para disfrutar de las bondades de la naturaleza y del aire libre. Un lugar para desconectar de las rutinas y dejarnos deleitar por la mejor gastronomía casera. Ahora, el Hostal Espada cuenta con una nueva gerencia, dispuesta a sorprender a todos sus clientes. Bueno, Enrique, cuéntanos en qué consiste toda esta infraestructura que habéis organizado. Bueno, esta infraestructura que consiste en la parte del Hostal. Tenemos ocho habitaciones y dos apartamentos para si a alguna familia le apetece venir, pues que tenga un poco más de intimidad. Luego tenemos abajo la cafetería y tenemos el restaurante para cenar o degustar nuestras comidas. Tenemos una terraza detrás que tiene unos pinos que hacen una sombra y se está muy, muy fresquito. El Hostal Espada cuenta con habitaciones dobles con baño, todas ellas espaciosas con calefacción y vistas al exterior. Además, cuenta con dos apartamentos con televisión para dos o cuatro personas. ¿Tenéis dos apartamentos? ¿Cómo funciona un poco? A ver, aquí arriba hay siete habitaciones y los dos apartamentos para un matrimonio con dos peques y el otro para un matrimonio con un peque. Bueno, siempre se puede ampliar alguna cosita más y son un poco más. Por ejemplo, yo soy familia numerosa, necesitaría el grande. Y el precio del alojamiento tiene que ser negociable, depende de las características de cada familia. ¿Y qué capacidad en total tiene este estado? Pues aquí arriba y a foro máximo de 24 personas. Es decir, que ahora vengo yo con mi familia, que somos 23 y podemos quedarnos aquí. Claro. Lo normal serían 24 aquí arriba y abajo, quedaría de mínimos válidos. Dormir en el Hostal Espada es más que económico. Nuestros precios creo yo que los tenemos puestos para que todo el mundo se pueda permitir una escapadita al fin de semana. Tenemos desde la habitación con desayuno 20 euros por persona, la media pensión, que serían 30 euros y 40 euros la pensión completa. Nuestro objetivo, sobre todo y primordial, es que la gente de la ciudad o que se pueda subir aquí a desestresarse. Aquí hay mucha tranquilidad, paseos. En el Hostal Espada puedes planificar tus rutas de senderismo y tus rutas BTT por la Sierra de Espada. Enrique, el Hostal está situado en el corazón de la Sierra de Espada. ¿Qué posibilidades tienen los clientes que vienen a visitarte y qué actividades pueden hacer aquí en este sitio? Bueno, pues posibilidades tienen, además del descanso, hay rutas de BTT, hay rutas de senderismo, hay rutas para ir a coger setas. Se puede visitar la bodega de Vega Palancia, la tenemos aquí al ladito y tiene una medalla de oro y una de plata, tiene unos vinos muy ricos. La cuadra de caballos y la quesería tradicional para que alguien tenga algo bonito que poder haber. Se puede bajar a Baydusó, se puede bajar a las grutas, o sea que hay infinidades. Sobre todo el descanso y el paseo por el monte y la vida sana es lo que predomina en el Hostal. ¿Y para los niños que tenéis preparados? La migacho que tiene un castillo y tiene cositas para que los niños no se puedan aburrir. Sobre todo eso sería el fin de semana y más al veranito porque ahora el invierno hace fresco. Pero en el verano eso y la terracita que veréis ahora, el jardín que veréis, se pueden hacer por fiestas, se pueden hacer merendolas, se pueden hacer bailes, se pueden hacer infinidad de cosas. Todo irá a gusto del cliente que le apetezca y decir, Enrique, vamos a... Y Enrique está dispuesto a hacer lo que haga falta por los clientes. Está abierto todos los días del año y cuenta con una sorprendente carta mediterránea y tradicional. Bueno, Enrique, cuéntame cuál es el principal plato de la casa o, mejor dicho, el plato estrella que tenéis aquí. Bueno, pues el plato estrella para nosotros es este, que es la espardeña y consiste en conejo, caracoles y anguila, con una salsita muy rica casera que hace nuestra cocinera. De lunes a viernes cuenta con un menú diario de 10 euros, con cuatro primeros platos a elegir, cuatro segundos, además de pan, postre, café y bebida. Los fines de semana también cuentan con menús muy económicos. El menú infantil es de tan solo 7 euros. El amplio restaurante cuenta con una capacidad de 80 comensales, ideal para comuniones y banquetes de todo tipo. Nuestro plato, como podéis ver, son mediterráneos, tenemos el rabo y tenemos manitas, pero lo que más hasta la fecha está triunfando es la espardeña y el rabo. Pero bueno, nuestro menú tiene cuatro primeros y cuatro segundos y como cada vez se van poniendo platos y cosas nuevas, aunque estos dos platos principales suelen estar casi siempre. Y si no, pues bajo previa reserva no hay ningún problema de hacer cualquiera de nuestros platos o cualquier plato que un cliente nos pida. Me habías comentado que esto era arroz de montaña, ¿no? Sí, esto es arroz de montaña y tiene conejo, tiene caracoles y tiene setas, en este caso robellones, porque ya empiezan a ver y lleva robellones. ¿Y esto qué es? Esto es una olla de la abuela, son habichuelas que hace la abuela, que bueno, con esto después como que ir a acabar cepas de uva va a ser un poco complicado. Y esto es el pescado, ¿no? Sí, esto es un timbal de pescado y es con la base de pescado, relleno de verdura y pescado. Luego tiene una salsa de queso y setas, que es... ¿Y esto? Manitas de cerdo, que están estas son salsitas, tienen un pelín, un poquito de picante, no en exceso para que un niño las pueda comer, pero bueno, también es un plato mediterráneo. Enrique, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas a tu hostal, por habernos mostrado todo esto, auguramos que tengas mucho éxito y así terminamos. Gracias por habernos acompañado y tengan todos una jornada muy feliz. ¿Dónde sino? Aquí, en larrodalia.es Gracias por ver el video.